Desde luego que desde el Congreso de Campeche, del Estado de Campeche, vamos a impugnar para que no haya esos recortes, ya que es una parte muy primordial, es la columna vertebral para que esto pueda echar a andar no solo el sector salud, sino todo lo que es parte de educación, porque la niñez sana y los ciudadanos sanos van a ser más productivos, van a dar más, hoy sí que en el trabajo no va a haber ausentismo.